... Hoy suenan las gaitas en Manchas Castilla-La Mancha, muy buenas noches, estamos con los músicos de Lume de Viqueira, una banda que enseña y difunde la música celta y la música gallega. Ellos pondrán la banda sonora al programa del jueves y sus canciones nos las va a hacer llegar esta noche nuestro compañero Víctor Moreno. Paula Castilla, lo están viendo a su ladito en el medio de esta pantalla, ha optado por saltar en un parque de trampolines en Albacete. Y el plan Más Tranquilo, a priori, lo veremos, nos lo trae Sonia López desde el restaurante El Bosque de Corral de Calatrava, famoso por su cochinillo, entre otras muchas cosas. Bueno, vamos a empezar contigo Víctor y con esas gaitas que ya estamos escuchando de fondo de Lume de Viqueira, que próximamente tienen actuación en la región. Buenas noches. Muy buenas noches Raquel, también a nuestros espectadores, ya lo estarán escuchando, hoy comenzamos nuestro programa de la mejor manera posible, con esta música desde aquí, desde el Auditorio Cerro Almodóvar en Madrid. De ellos son Lume de Viqueira, interpretan canciones celtas, también canciones originarias y tradicionales de Galicia. Y es una banda de gaitas, pero que nos han invitado hoy a uno de sus ensayos, porque el próximo día 6 de marzo tocarán en Sigüenza, en el Festival de Música Segontia Folk. En unos minutos les conoceremos y escuchamos algunas de sus canciones, también nos enseñarán cómo funcionan las gaitas y también nos dirán de dónde surge esta banda y nos juntarán su trayectoria. Volvemos al Auditorio del Parque Cerro Almodóvar en Madrid para seguir escuchando, aunque ya les estoy escuchando, a esas gaitas de la banda Lume de Viqueira, con todos ellos, con todos estos músicos, está nuestro compañero Víctor Moreno. Raquel, estamos disfrutando como nunca de esta música tradicional gallega, pero ahora os quiero mostrar a uno de sus integrantes. Bueno, él es el presidente de la banda, él se llama Ángel, y le tenemos con nosotros ahora en un momento en cuanto nuestro cámara venga hacia nosotros. Ángel, oye, ¿por qué esta banda típica gallega en Madrid y no en el norte de España? Bueno, porque aquí han venido muchos gallegos de la diáfora, y además hay muchos madrileños que aman a Galicia. Dime, dime. ¿Y el nombre del Lume de Viqueira de dónde viene? El Lume de Viqueira viene de los zapatos del agricultor gallego, que son de madera, y se refuerza la puntera con un refuerzo metálico, que al golpear contra el suelo produce chispas, y esas chispas ahuyentan a los demonios de los bosques, como nuestra música. Oye, y vosotros, aparte de hacer conciertos por aquí, por España, actuaciones, que el próximo día 6 de marzo tendréis una actuación en su cuenta, también tenéis repercusión internacional, ¿verdad? Hemos estado en China, hemos estado en Escocia, hemos estado en Francia, en Italia. Bueno, no podemos parar, porque el mundo es muy pequeño para nosotros. Oye, y hacéis diferentes tipos de actuaciones, ¿verdad? Bueno, lo que más nos gusta es hacer conciertos, que es donde mejor no lo pasamos, pero también desfilamos, hacemos pasacalles, cualquier cosa que sea divertida a la gente. Oye, pues muchísimas gracias, Ángel. Ahora vamos a buscar a Fernando, que él es maestro gaitero, y yo creo que está aquí esperándonos a nosotros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, explícanos un poco cómo funciona la gaita. Pues mirad, la gaita es un instrumento de viento, donde lo más característico es el depósito de aire, que hay que llenarlo a través del tubo, que es el soplete. El sonido se efectúa en esta parte, que es el punteiro, pero mirad, casi mejor que esto. Os voy a enseñar el libro que hemos sacado, que es como una enciclopedia de la gaita, donde todo es relativo a la gaita, el traje tradicional gallego, a las costumbres, a la gaita, la iconografía está reflejado en este maravilloso libro. Además, me gustaría regalároslo para que tengáis un recuerdo de vuestro libro. Con este libro nos quedamos y también vamos a escuchar un poquito a vuestra banda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Lume de Viqueira, estos músicos que el día 6 de marzo, es decir, en muy poquitos días, actúan en su cuenta y están ensayando y están con nosotros en directo en Anchas, Castilla, La Mancha. Escuchamos esas gaitas, esa batería, esos instrumentos de percusión y los vamos a seguir escuchando más adelante. Por supuesto, en este programa volveremos contigo, Víctor. Mil gracias, compañero. Bueno, y saltamos un directo a otro porque hoy hemos enviado a nuestro compañero Víctor Moreno a disfrutar de la música, de la música de las gaitas. Pronto tiene una actuación el Lume de Viqueira, esta banda consolidada de músicos y gaiteros que van a actuar en Sigüenza el próximo 6 de marzo y que hoy están ensayando y pues estamos allí con ellos, Víctor. Raquel, el sonido de esta banda en directo suena espectacular, ya no solo por las gaitas, que son muchísimas, sino también por los instrumentos de percusión, el bajo eléctrico y la guitarra acústica. Esta banda tiene que llevar una cabeza pensante, como es Darío, su director. ¿Qué tal, Darío? Vamos un poquito, que si no nos escuchan. Oye, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuántos integrantes tiene esta banda? Pues somos más de 50, lo que pasa es que es imposible juntarnos en esta situación todos. Tiene que ser espectacular escuchar toda esta banda en un buen auditorio con buena acústica, ¿verdad? Claro, es que hoy no se han trastocado los planes porque normalmente salíamos fuera, cada vez tenemos ahí un espacio al aire libre con una acústica muy buena y aquí dentro, claro, retumba, tengo la percusión por un lado, la gaita por otro y puesto un montón. Pero nos viene muy bien ensayar en malas condiciones para luego poder tocar en un sitio con buena acústica. Oye, ¿es complicado dirigir a tantas personas y a tantos instrumentos a la vez? No, yo creo que no, que al final lo hacen ellos solos, mira. Da igual, son buenos músicos, lo van aprendiendo y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Claro, pero tú les has dado el paso. Sí, pero aunque no estuviera, habría que entrar igual. Oye, si solo hubiese gaitas, ¿esto sonaría igual de bien? No, 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 sin duda. O sea, la gracia o lo que nos gusta a nosotros es la mezcla, la fusión, ya no solo de instrumentos, sino de ritmos, de todo. Bueno, Darío, pues te dejo que te unas a la banda y nada. Bueno, pues ahí queda, yo solo quiero emplazar a todas las personas que puedan acudir el próximo día 6 de marzo a Sigüenza al Festival Segontiajol porque esto es espectacular y vivirlo en directo tiene que ser una pasada. Gracias. 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 Gracias.